1, 2, 3, un gobierno igualitario por el progreso de Saltillo Chico, fuerte el aplauso, que se vea. En la comunidad de Saltillo Chico, Microondas, el presidente municipal de Jenampa de Gorostiza, Gabriel Morelos Francisco, inauguró sanitarios ecológicos, con los cuales se beneficiaron a varias familias. El alcalde recibió el agradecimiento de las familias del lugar, quienes gracias a esta obra, tienen mejores condiciones de vida. Abel, gracias por los apoyos, por sus gestiones, que en el 2022 también recibimos apoyo del ayuntamiento, para el pozo público que tenemos, se les agradece. Y de mi parte, como beneficiaria, le doy las gracias por el apoyo recibido y queremos que nos siga apoyando. Estamos agradecidos con usted y por todos los apoyos que ha brindado, igual que su esposa. Pues nada más para darle las gracias, va, por los baños que nos dio, va, y pues hay que seguir adelante. El alcalde estuvo acompañado de la regidora única, Rosalinda Gómez Díaz, la ciudadana Tomasa Mendoza del Ángel, presidenta del sistema DIF municipal, el director de obras públicas, Abel Mendoza Ramírez, el vocal de control y vigilancia, Roberto García Sánchez. Ahora sí, la indicación del presidente de que él quería apoyar al 100%, y créanme que en lo personal, igual me siento ahora sí emocionado al ver ya los trabajos terminados, y sobre todo que ya los están utilizando, porque ese era el propósito de esos apoyos que sean funcionales. La obra se dio de alta como construcción de sanitarios con biodigestores en la localidad de microondas, saltillo chico, se aplicó un monto de 418 mil 282 pesos, en esta ocasión se aplicaron o se construyeron cuatro baños, se beneficiaron a cuatro familias. Es un gusto, es un placer, yo creo que el día de hoy ya empezamos con el tercer año, bueno pero esta es obra del 2023 todavía, es del 2023, entonces estamos entregando obras del año pasado, vamos a continuar trabajando este año que sigue y estamos en la mejor disposición, verdad, a mí me da mucho gusto que todos estén contentos, alegres y felices, fue un compromiso que hicimos en campaña y sobre todo por el apoyo, el respaldo que nos brindaron y yo creo que estamos también correspondiendo por nuestra parte, verdad, el día de hoy. Una, dos, tres, un gobierno igualitario con el progreso de Saltillo Chico, fuerte aplauso, que se vea ¡Sinampa me llena de orgullo!